La Mujer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! Te me d 미국 ¡L equilibrium! ¡ посмотрим! ¡Epa! ¡Until ber ciccio, y vestir Have nos ¡Epa! ¡Epa! Amnacahey, 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 amnacahey Mbak complirte reparatur Amnacahey, 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 amnacahey mar betrayal Amnacongsa, amnacahey, amnacahey, amnacaheya Amnacahey, amnacie ngamangahey, amnaychanahey, amnacahey amnacahey Uya he, mwala he, mwashiriye taro amatiaro la molo Nadea maru pala molo, talimatiloto, abashiriye, lomitavo Uya he, mwala he, mwashiriye taro amatiaro Abayaku tibwera bwera, zama tupanera waro, abashiriye, taro amatiaro la molo Uya he, mwala he, mwashiriye taro amatiaro Uya he, mwala he, mwashiriye taro amatiaro la molo Uya he, mwala 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 he Nadiaza titianga, mba mesa na majako Nadiaza titianga, mba mesa la mara Chichi varandira, pia tika mba lufuatela Chichi varandira, pia tika mba lufuatela Ano mi pula nga tiyane, nangino non ingyane lahe Ano mi pula nga tiyane, manino non ingyane ya ra Ano mi pula nga tiyane, manino na tia wane dako Ano mi pula nga tiyane, manino na tia wane ya ra Nadiaza titianga, mba mesa na majako Nadiaza titianga, mba mesa la mara Kama nga tiyane, manino na tiyane, manino na tiyane, mba lufuatela Eh, kwa mnoma nga tiyane, mba lufuatela Nadiaza titianga, mba mesa la mara Nadiaza titianga, mba mesa la mara Nadiaza titianga, mba mesa la mara Ano mi pulang amap, mangin, mangi, kim, rap, ya, raw Ano mangan mapuaka, nangino, nanatwa, kala, eh Ano mangan mapuaka, mapuaka, nanatwa, kala, raw E, pano marare, mandian, alopital, eh, la, eh E, pano marare, mi chakwa, lopital, ya, raw Nadia zati tianga, amba, me salama, jako Nadia zati tianga, amba, me salama, raw A tutti, mi adiamfato, eh, eh E, mora mora babanau, manako mapuaka, tinatwa, eh, eh He, he Parate, mangeti mandia diata, c'ho tak jaralui c'è Tchončki ci zaholi, mis morali Oh,ote Mufika Hapa nangitika, matantesa balinkitika ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!